¡Vigilará Procuraduría de Elecciones del próximo domingo 4 de junio! Sujetos intentan asaltar a soldado y arremete a balazos. Detienen a hombre en el Puente Internacional con orden de arresto en dos condados. Equipan a carceleros del condado con cámaras y nuevos uniformes. Al alza quejas en derechos humanos predominan las quejas contra corporaciones policíacas. Licitación del servicio de recolección de basura es transparente, afirma Fernando Purón. Bienvenidos. Esto y más para usted en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de día viernes. Los saludamos con gusto mi compañera Nidia Díaz y un servidor Francisco Liñán. ¿Cómo estás Francisco? Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Les saludamos con mucho gusto a través de Super Channel 12 y también a través de Recuerdo 96.7. Es fin de semana. Ojalá que se quede con nosotros a lo largo de este viernes. Y se llegó el viernes por fin con lluvias. Ya le estaremos platicando esto más adelante. Y como siempre poniendo a su disposición el centro de mensajes que ya está habilitado. 888-122-2222 para sus mensajes, denuncias, quejas o las sugerencias que usted quiera hacernos. Y también está el teléfono del estudio para que nos llame directamente 7822815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, a la gente de la Carbonífera que nos ve por Facebook, a la gente de Sabina, Siguel Paz, del río Jiménez y de aquí de Piedras Negras, a que se queden con nosotros. Le tenemos la información más importante ocurrida en las últimas horas. Y lo invitamos para que también esté en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Es muy sencillo. Dele clic en www.superchannel12.com y así podemos estar en contacto y usted bien informado con lo que se genera minuto a minuto. Hablando de temas importantes, planes, fin de semana, elecciones, listo el pronóstico del tiempo con Leslie de la Garza. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. La una con tres, con gusto. Le informo que ya la temperatura se encuentra en los 25 centígrados. Continuamos con esta condición de cielo que se mantiene con algunas nubes. Le informo también que en el sur de Texas se encuentra la temperatura todavía temprada. Muy agradable este viernes, inicio de fin de semana. En Del Río se encuentran los 19 centígrados. En Ubalde y San Antonio en los 23 centígrados. En la región Carbonífera, cinco manantiales. La temperatura oscila en este momento entre los 23 y los 22 centígrados. Esta tarde, la máxima temperatura para el sur de Texas oscilará entre los 30 y los 32 centígrados. Cabe destacar que la condición de cielo permanece para esta tarde mayormente nublado. Esto, debido a que todavía se esperan precipitaciones en ambas regiones. En la región Carbonífera, cinco manantiales. Le informo que la temperatura máxima alcanzará los 32 centígrados. Y en nuestra ciudad de Piedras Negras, el día de hoy, el termómetro no se queda atrás. Alcanza los 33 centígrados esta tarde. El cielo se mantiene con algunas nubes. Existe un 30% de posibilidades de lluvias, de tormentas eléctricas. Muy importante tomar sus precauciones. Conducir con mucha precaución. Y además de esto, utilizar distintas vías donde usted transite. Debido a que en algunos sectores de la ciudad se producen encharcamientos. Esta noche desciende la temperatura en los 23 centígrados. Y permanece latente esa probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en un 30%. El día de mañana, sábado, hay un cambio en las temperaturas. Se alcanza como máxima los 33 centígrados. La condición de cielo cambia parcialmente soleado. Y se despejan estas probabilidades de lluvia durante la tarde del sábado. Pero a partir de la noche de este sábado que desciende la temperatura a los 23 centígrados. Le informo que tendremos un 40% de probabilidades de lluvia. Este domingo de elección electoral, bueno, pues hay un cambio en las temperaturas. La temperatura máxima a los 32 centígrados. Y por la noche desciende a los 22 centígrados. Cabe destacar que esta probabilidad de lluvia se mantiene en un 50% durante el día y durante la noche. Este lunes de semana entrante continuamos con esta condición de cielo mayormente nublado durante la tarde. Como máxima 32 centígrados, como mínima 22 centígrados. Esta probabilidad de lluvia se mantiene en un 40% durante la tarde y un 20% durante la noche. Este martes y miércoles y hasta el día jueves se mantiene como máxima los 33 centígrados como mínima. Oscila entre los 22 y los 23 centígrados. Y esta probabilidad de lluvia se mantiene ya casi ligera en un 20% ambos días. Este próximo viernes la temperatura máxima a los 34 centígrados por la tarde. La condición de cielo continuará parcialmente soleado estos próximos días de la semana y por la noche descenderá a los 22 centígrados. Hasta el momento ya lo sabe. Este es mi reporte del pronóstico del tiempo y le invito a que se quede con nosotros si usted quiere estar bien informado. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. Es momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpaz, Texas o viene de Igolpaz hacia Piedras Negras, le recomendamos que antes de ir a los puentes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 cuando es la una de la tarde con seis minutos. El puente internacional número uno, luce despejado. Hay algo de fila para acceder hacia Piedras Negras. Están las revisiones ahí en la aduana mexicana. Es un fin de semana y la gente viene en mayor cantidad a pasar el fin de semana acá a Piedras Negras. Más de medio puente con fila de vehículos de Igolpaz hacia México. Vamos ahora a revisar el puente internacional número dos. Este cuenta con más casetas de inspección y vigilancia aduanera. Ahí revisamos el puente. Está despejado también el carril comercial, el de las exportaciones e importaciones de mercancías. Los carriles particulares también están despejados. Son una buena opción en este momento casi ya para llegar a las casetas de aduanas e inmigración. Está la fila, pocos minutos para acceder por el puente internacional número dos. A lo mejor de tres a cinco minutos por el puente internacional número dos. En este momento cuando es la una de la tarde con siete minutos. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH. Logística y transporte sin fronteras. Tenemos lista ya la cotización del peso frente al dólar en este fin de semana. 17.60 a la compra y a la venta se ubica en 17.90 en promedio en las casas de cambio de Piedras Negras. Una pandemia integrada por cuatro sujetos armados con cuchillos intentaron asaltar a Honorio Martínez en la colonia Villa del Carmen. Pues le salió el tiro por la culata ya que este resultó ser militar y estaba armado y los arremetió a balazos contra los delincuentes. Un elemento del ejército mexicano del doceavo regimiento realizó disparos con su arma de fuego calibre 38 después de que presuntamente cuatro sujetos intentaron asaltar a la colonia Villa del Carmen. Honorio Martínez Corrales, 34 años, sufrió una lesión de 10 centímetros en su abdomen producida por arma blanca tras el ataque. Sergio Delgado de Luna, coordinador de ministerios públicos, indicó que de estos hechos tomaron conocimiento y se hizo cargo personal de la guarnición militar. Así es, se tomó conocimiento por parte de la policía de una persona que resultó lesionada por medio de un instrumento con su cortante. Dicha persona ingresó a un hospital a fin de que se le diera atención médica. ¿Lo quisieron asaltar? Bueno, es la versión que se está manejando, en la investigación se va a determinar qué fue lo que ocurrió. ¿Dónde fueron estos hechos? Esto fue en la colonia Villa del Carmen, de esta ciudad. ¿Es de oficio militar? Tenemos entendido que es de oficio militar. Para Super Channel 12, Armando Valdés. La una de la tarde ya con nueve minutos y precisamente no solo nos tomamos en cuenta el pronóstico del tiempo, sino también hay detalles de seguridad que tienen que vigilarse para el proceso electoral de este domingo. Entre ellos, el actuar de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien se declara lista para las elecciones del domingo. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, dio a conocer que la corporación estará trabajando en diversos módulos el próximo 4 de junio, día de las votaciones, por si se presenta algún problema. Además, se apoyará la FEPADE, que tendrá una oficina ambulante en la ciudad de Piedras Negras. Bueno, se tiene estimado la participación de personal ministerial durante el periodo de la jornada electoral. Para ello se establecen diferentes módulos de atención ciudadana, ubicados de manera estratégica para que puedan tener cercanía con la población. Vamos a tener estos puntos en las diferentes plazas públicas de los municipios que integran la región Norte 1, así como también en lo que es la región o el área de aquí de Piedras Negras, diferentes módulos, básicamente aquí en el edificio de Procuraduría, en las agencias del Ministerio Público, entre ellas Villa de Fuente y las agencias adscritas, en el ejido Piedras Negras se establecerá otro módulo, así como también en la plaza de las tres culturas. ¿Participará la FEPADE también? Tenemos entendido que participa la FEPADE con un operativo móvil y un operativo, una mesa de atención en las instalaciones de la subdelegación de PGR. ¿Los elementos serán recorridos por diferentes sectores para evitar problemas en las casillas? Va a haber un sistema de vigilancia integrado por las autoridades de dos niveles de gobierno. Tenemos entendido que las autoridades federales se resguardan a partir de las 18 horas del sábado y entonces va a haber participación de autoridades municipales y estatales. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Ayer en la Macroplaza de Piedras Negras, dentro de los festejos del 167 aniversario de la Fundación de Piedras Negras, miles de personas se reunieron para disfrutar del concierto de Bronco, este organizado por la Presidencia Municipal. La ciudadanía de Piedras Negras festejó el 167 aniversario de la Fundación de la Ciudad con la presentación del Grupo Bronco, agrupación con una importante trayectoria en los escenarios nacionales e internacionales, los cuales deleitaron a los cientos de nigropetenses que abarrotaron la Macroplaza para escuchar los éxitos que sonaron en los noventas y que siguen vigentes, tales como el sheriff de chocolate con zapatos de tacón, que no quede huella, entre muchos más. El grupo, encabezado por Lupe Esparza y Ramiro Delgado, amenizaron el festejo durante casi dos horas. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. La una de la tarde ya con 12 minutos, una con 12, decirle que afortunadamente se recupera su estado de salud, el ex subdirector que fue atacado y la policía investigadora sigue indagando para dar con los responsables. Manuel Chávez Dávila, quien fuera agredido con objeto contendente, se venía recuperando de las lesiones que presentaba, mientras que la policía investigadora buscaba al responsable de los hechos. Sergio Elgado Luna, coordinador de Ministerios Públicos, informa sobre el caso. Así es, se está investigando dichos hechos. La persona ingresó al hospital de la clínica 11 del Seguro Social de esta ciudad, donde se le está dando la atención médica y actualmente la policía se encuentra realizando la investigación. ¿En cuanto al responsable? Bueno, en cuanto al responsable, de acuerdo a los informes de la policía, bueno, se está investigando para su identificación. ¿Está en cuidados intensivos aún? Tenemos entendido que sí está en cuidados intensivos. Para Super Channel 12, Armando Valdés. La 1 con 13, fíjate, lamentablemente no, aquí un ex subdirector de policía fue atacado y al militar también ahí, claro, son diferentes edades, ¿no, Francisco? Pero si lo hubieran encontrado en su fortaleza física, quizá otra cosa les hubiera tocado a los agresores. Pero qué extraño este tipo de asalto. No eran habituales en Piedras Negras, robos con violencia, un vehículo, salvo los años que ya tuvo problemas con la delincuencia reorganizada, que estaba muy metida aquí en la ciudad, pero ya no había ese tipo de asaltos. De asaltos, fíjate que en otros temas, hablando de la lluvia, nos envían imágenes al 878-122-2222, nos dicen, miren cómo están los campos de fútbol en la colonia Valle del Norte y Argentinas. No son campos, ¿verdad? Obviamente parecen lagunas, son las imágenes que nos... He aquí el reflejo del mal manejo de recursos económicos del inoperante. Un gobierno municipal nos dice, campos de las argentinas siempre es la misma situación. Pero los campos de las argentinas siempre fueron una laguna. Ahí en ocasiones se ven las parvadas de garzas y de patos normal. Malamente alguien dejó construir ahí viviendas, ese es el detalle también. El problema, ¿no? Y otro mensaje nos dice, ¿para cuándo depositan 65 y más? Todo será pasando el proceso electoral, para que estén pendientes. Y otro mensaje nos dice, un comentario sobre el evento de ayer en la Macroplaza, deberían considerar poner la calle Prolongación Libertad de un solo sentido, ya que se estacionan por los dos lados de la calle e igualmente quieren transitar los dos sentidos. Ayer le quebraron un espejo a un carro, nadie se hace responsable. Y creo que deben considerar este punto. En dichos eventos, yo vivo en esta calle, por eso les hago la observación. Esto también ocurría sobre la calle Monterrey. Había gente que quería salir rumbo a López Mateos o rumbo a Heroico Colegio y venía otro vehículo en el sentido contrario y nadie se quería mover, niña. Y ya había estacionados en ambas aceras. Entonces, sí es necesario que en este tipo de eventos, que se entiende que va a haber mucha gente, mucha asistencia. Entonces, hay que fijar un solo sentido del acceso a las calles. Sí, modificar. Señalar cuáles son las calles de acceso al lugar y cuáles son las de salida, para evitar este... Porque sí, muy seguramente varios vehículos sufrieron daños en estos atorones viales. Sí, o raspones o tallones, también hay daños más allá de quebrar el espejo. Nos dice, gracias por su plataforma. La calle Periodista nuevamente se volvió a inundar y algunas partes subió a las banquetas por no tener corriente. Trabajo que las autoridades municipales no llevaron a cabo de manera responsable. Es lo que nos comentan, tocando el tema de la lluvia. 878-122-2222 para estar en comunicación con ustedes. Dicen, ¿me podrías dar el teléfono del SAT para poner una queja por las utilidades que no nos quieren dar del SAT? Es de conciliación y arbitraje, ¿no? Sí, de conciliación y arbitraje. Pero con gusto le vamos a contestar. 878-122-2222 para recibir sus mensajes. Un reporte también que nos hacen de la región carbonífera. Ahora, el río Sabinas ha crecido su nivel por las lluvias, más de 3 pulgadas en esta zona, la zona serrana, que ya está bajando el agua ahí al río Sabinas. Ya está cerrado el vado ahí en la zona urbana de Sabinas y el río está creciendo hasta el área de Las Palapas para que tengan mucha precaución quienes circulan por carretera en este sector de la región carbonífera. Tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial. Y regresamos, no le cambies tan. Soy Edición Méspertina de Telezócalo. ¡Gracias! 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 El futuro de México tampoco es casualidad. Por eso es importante que al votar te informes y no dejes que nadie decida por ti. Tu voto es libre y secreto. Cuando votas, tú decides hacia dónde vamos. Instituto Nacional Electoral, INE. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos. 844-434-0023 y 24. Extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. ¿Qué por qué voto? Yo voto porque es mi obligación y sobre todo mi derecho. Porque tengo el privilegio de elegir. De decidir lo que considero mejor para mi país. Porque mi opinión vale igual que la tuya y la de todos. Porque al participar fortalecemos nuestra democracia. Porque es la mejor forma de que me escuchen. Cuando votas, tú decides hacia dónde vamos. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Bueno, estamos de regreso, es la una de la tarde con 19 minutos, una con 19 y hay más mensajes a través del 878-1-22-22-22. Nos preguntan, dice a qué hora, aquí está, a qué hora abren las oficinas del SAT, que yo sepa es desde 8 hasta las 4 de la tarde, pero también los pueden atender con una cita, métase por línea y ahí le pueden dar una cita para que no esté perdiendo tiempo. Nos dice otra persona, ya pueden ir a cobrar el pago de 65 y más, una persona ya cobró su dinero. ¿Cuándo empieza la ley seca? Hoy, a las 12 de la noche o a las 0 horas del sábado, vamos. Hoy, inicia la ley seca para que estén atentos y no vayan a cometer algún delito. 878-1-22-22-22, centro de mensajes disponible para sus mensajes. Tienes más información, elementos de seguridad pública municipal y de bomberos atendieron un accidente ocurrido en la avenida Armando Treviño, ahí justo frente a un colegio que realiza muchas maniobras y que complica la vialidad en la colonia Guillén. El oficial de tránsito José Sánchez informa sobre el accidente vial que se registró en el boulevard Armando Treviño, que dejó como resultado solamente años materiales de consideración. En el choque, los participantes llegaron al acuerdo correspondiente, por lo que no se dieron a conocer sus generales. Así es, buenos días. Nos encontramos aquí, donde lamentablemente otra de las causas, la de exceso de velocidad, la lluvia, el no respetar la distancia. Y nos encontramos aquí con lo que es un Chevrolet, ya movimos otro vehículo que fue un Ford, color negro. Todavía no tenemos ahí los datos correspondientes y al parecer van a llegar a un convenio porque entran las aseguradanzas. No hay personas lesionadas. No, 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 ni qué lamentar, todo fue bien. Bueno, dentro de lo que cabe, pues nomás el susto en su momento de la persona. Para Super Channel 12, Armando Valdés. La una de la tarde, ya con 21 minutos, está preocupada la Comisión de los Derechos Humanos aquí en Piedras Negras porque han aumentado las quejas contra distintas dependencias, entre ellas el Issste y, claro, ya sabe usted, los clientes de siempre, Fuerza Coahuila. Al dar a conocer la estadística de quejas presentadas en mayo ante la tercera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos, la titular del organismo, Blanca Esther Jiménez, señaló que desafortunadamente se mantiene a la alta el número de reclamos presentados ante el organismo, sobre todo hacia corporaciones policiacas. Jiménez Franco declaró que en mayo se presentaron 23 quejas, una de ellas contra una dependencia federal, concretamente el Issste, y las 22 restantes dirigidas hacia Fuerza Coahuila, Procuraduría de Justicia del Estado y la Policía Preventiva Municipal. La titular del organismo dijo que en mayo de 2015 el número de quejas fue de 11, el año pasado en el mismo mes se recibieron 17 y en mayo de este año se disparó a 23. De las 22 que tenemos son 10 en contra de la corporación denominada Fuerza Coahuila, 6 en contra de la Procuraduría de Justicia del Estado y 6 en contra de la Policía Municipal de Piedras Negras. ¿Las 23 de este mes es un número considerado alto o promedio? No, sí es alto. Lo hemos estado sobre todo viendo en comparación de años anteriores, por ejemplo, en el 2015 tuvimos en este mismo mes de mayo 11 quejas nada más, en el 2016, perdón, 17 quejas y ahora 2017-23. Entonces, sí hemos estado viendo que se ha incrementado. Sobre todo, por ejemplo, mes de abril fueron 24 quejas y ahora en el mes de mayo 23. Entonces, sí está habiendo un incremento. Así es, sí, las dos versiones es exacto lo que nosotros pensamos, pero sobre todo lo indicamos por el hecho de que como hemos estado dando más asesorías, dando más pláticas, más cursos. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. El alcalde respondió a las quejas de Pasa y dijo que en materia de la licitación de la concesión para la recolección de basura, el suelo es parejo. El alcalde Fernando Purón habló del proceso de licitación del servicio de recolección de basura. Aseguró que el proceso es transparente y abierto en el que participan varias empresas, incluyendo a Promotor Ambiental. Dijo que todo el proceso e información se encuentra en manos de los regidores del municipio, ya que las bases de la convocatoria son públicas y están incluso al alcance de empresas y ciudadanos de todo el país. Purón Johnston reiteró que se están haciendo las cosas de manera correcta y ordenada al abrir la licitación a la competencia. La licitación se está haciendo porque se venció el plazo de la licitación, que era de 20 años. Entonces, cuando un convenio de concesión vence en el tiempo, pues lo correcto de hacer o lo único que debes hacer es licitarlo nuevamente y que todos participen, como está participando Pasa. Todo se está haciendo en sesiones de cabildo. Entonces, toda la información es pública, toda. Las bases de la convocatoria fueron públicas. Es una licitación pública nacional. Fueron públicas no solo en Piedras Negras ni en Coahuila. Fueron públicas en todo el país, en todo México. El cabildo y quienes lo representan son elegidos popularmente y ellos son representantes populares de la comunidad. Entonces, pues están haciéndose las cosas bien. Lo correcto, ya fuera de ese sarcasmo, lo correcto es licitar y que todos participen, incluyendo ellos. Pero ¿por qué no pueden participar y ganar? O sea, ¿cuál es la bronca? Aquí y en China, cuando una concesión termina, lo único legalmente facultado y expresado en la ley que se puede hacer es volverlo a licitar. Yo no sé por qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo. Con edición de José Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. La una de la tarde ya con 26 minutos, una 26. Hay que poner mucha atención a esta información. Déjeme decirle que hay que estar atentos a los avisos oficiales que emiten las autoridades en cuestión del pronóstico del tiempo. Pero algo pasó, hubo ahí una contradicción porque mientras el director de Protección Civil confirmó la formación de torbellinos la tarde del miércoles, Edgar Carvallido, que es el meteorólogo, aseguró que no hubo tales formaciones. Si bien un tornado no se puede predecir con horas de anticipación, los sistemas meteorológicos sí pueden detectar condiciones climáticas propicias para la formación de dichos fenómenos con varios minutos de antelación. El meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Gabriel Carvallido Ramírez, estableció lo anterior y descartó que se hayan presentado dichas condiciones la tarde del miércoles. Ello tras el video y fotografías que se hicieron virales sobre la aparente formación de un tornado en el área urbana de Piedras Negras, por lo que reiteró el exhorto para que solo se atienda la información oficial. Sí, de hecho, un tornado, siempre se ha dicho un tornado, nunca lo vas a prever. Conoces las formaciones, conoces las nubes, conoces las condiciones y demás, pero desgraciadamente hasta ahorita nadie, ningún científico que se dedique a estas cuestiones metrológicas ha detectado el momento preciso de que caiga un tornado. Insisto, se conocen las condiciones, las va siguiendo y demás. Entonces, difícilmente pudiéramos hablar de que una vorticidad pudiera estar tocando tierra en tiempo y forma con un pronuncico en la mano. Entonces, siempre hay que estar atento. Recordemos que ya lo hemos también dicho algunas ocasiones, Piedras Negras y toda la región son susceptibles a una formación importante. Entonces, pues bueno, yo siempre también lo he dicho, levantar la vista al cielo y ver que las formaciones de nubesidad son importantes y de ahí formar un análisis y sobre todo también estar informándose con fuentes oficiales que seguramente estarán subiendo la información fideína y veraz para todo el público. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Es que ahora todos son expertos en meteorología, ya nada más le aprenden tantito al internet y dónde están las páginas de los buscatornados y ya. Y estaré atenta y voy aquí informándoles o les tengo noticias y la gente, si ya estás ahí en internet, pues busca con agua, busca el Servicio Meteorológico Nacional o buscamos el de los Estados Unidos, ahí vienen las traducciones, ahí viene la información o llama directamente a Protección Civil como en este caso con don Edgar Carvallido que constantemente se actualiza para darnos la información puntual. Si hay algún acontecimiento, lo darán a conocer a las autoridades. Si hay alertamientos, se hacen con tiempo ahí de parte de las autoridades de Estados Unidos y de Coahuila y de México en este caso. Y que además, bueno Francisco, hay algunos fenómenos meteorológicos que no se pueden predecir con tanto, tanto tiempo. Se dan alertas y son horas en las que vive angustia igual las autoridades. Y vemos que de inmediato las unidades de protección civil se van, por ejemplo, hacia los arroyos o hacia puntos de inundación o en este caso los alertamientos de tornado. Pues qué puedes hacer nada más. Se dan casos de fotografías que son de años anteriores y que las presentan como actuales. Y hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que está en Facebook y en las redes sociales está confirmado. Siempre tiene que haber una fuente de información oficial y verificada dos veces en este caso. Y hay que tener en cuenta los números de emergencia para llamarles ahí en el centro de prevención de desastres para no caer en este error. 878-122-2222 es el centro de mensajes. Nos están preguntando, dice, ¿qué tan cierto es que se les metió el agua a las haciendas? Disculpe, es que yo estoy fuera de la ciudad, a la colonia Las Haciendas. No tener reporte de afectaciones, únicamente se dio el cierre de dos vados, según nos informó Armelo Castillón, fuimos en comunicación temprano con él por ahí de las 9 de la mañana y nos dijo que no había ni personas albergadas hasta ese momento, ni afectaciones en viviendas, únicamente el cierre de dos vados en diferentes partes de la ciudad. Pues aquí está la información, 878-122-2222 para estar en contacto con ustedes. Le tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No le cambies, está en su edición vespertina de Telezócalo. ¡Gracias! 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 El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Únete al primer bachillerato técnico militarizado del país. Aquí en Piedras Negras. Podrás elegir entre las especialidades de máquinas y herramientas o mecatrónica. Bajo la doctrina del ejército mexicano en legislación militar, formación y valores, defensa personal, primeros auxilios e historia militar. Podrás egresar con un certificado de bachillerato técnico, más un grado militar reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Mayores informes en el portal cecitec.edu.mx y al teléfono 01800-872-0344. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Coahuila decide 2017. Este domingo 4 de junio, Coahuila vivirá una jornada de elección histórica. Te invitamos a vivirla minuto a minuto a través de Radio Zócalo y Super Channel 12. Tendremos tres noticieros de 7 a 9 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta concluir la jornada. No te pierdas los detalles de la elección en Radio Zócalo y Super Channel 12 este domingo 4 de junio. Coahuila decide 2017. Los Herederos Restaurant. Ahora cuenta con exquisito bufete de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde. Ven a deleitar un delicioso bufete de comida por solo 120 pesos por persona. ¿Dónde más? En Los Herederos Restaurant. Te esperamos. 78-619-14. Estamos de regreso a la una de la tarde, 33 minutos, 26 grados la temperatura aquí en Piedras Negras. Más información está relacionada con las elecciones y con la preocupante ley seca para muchos que festejan los fines de semana. El licenciado Armelo Castillón, secretario del Ayuntamiento, aclaró que será a partir de las 0 horas del sábado y hasta las medianoche del domingo cuando se aplicará esta ley seca con el fin de dar tranquilidad a las elecciones del próximo domingo. Por disposición de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila, a partir de las 0 horas del viernes y todo el día domingo habrá ley seca en el Estado con motivo de la jornada electoral que se llevará a cabo el domingo 4 de junio. Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Armelo Castillón. Mencionó que la ley seca se implementa con el fin de que no existan problemas durante el proceso electoral y haya condiciones aptas para que la ciudadanía salga a ejercer su voto. Advirtió que violar esta disposición es un delito al que se le aplica prisión preventiva y clausura de negocios que desobedezcan esta norma. Para efecto de limitar a partir de las 0 horas del próximo viernes hasta el domingo durante todo el día la compra-venta de bebidas alcohólicas. Esto en propósito, en el ánimo de que con motivo del proceso de la jornada electoral que se nos avecina, pues precisamente se generen condiciones aptas para que la gente se sienta segura y pueda salir a votar y no existan riesgos de ninguna naturaleza y que lo puedan hacer con toda la libertad. ¿Qué sanciones habrá para quienes violen? Bueno, en el caso de los... aparte de que es un delito el violar esta disposición, es un delito que merece o aplica en un momento dado la prisión preventiva. Nosotros estaremos atentos a la clausura en un momento dado de aquellos negocios que no respeten esta disposición. Con edición de José Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. La una de la tarde ya con 35 minutos, una con 35. Hay mensajes, nos están preguntando precisamente sobre el proceso electoral. Nos dice, ¿por qué todavía se encuentran propaganda política de algunos partidos? Bueno, tienen una semana después de las elecciones para poder retirar el material de propaganda. Lo que no pueden hacer es obviamente proselitismo, promover el voto a favor de su partido. Nos comenta otra persona, ya conocemos más del pronóstico del tiempo nosotros los ciudadanos, que nuestras autoridades que se encargan de eso. ¿En qué manos estamos? Que se pongan de acuerdo. Yo sé que un tornado es impredecible, pero al menos una alerta para tomar medidas necesarias. Y hay más mensajes, 878, mensajes de texto también, 878-122-2222. Nos dice, desde ahorita están ya los depósitos llenos. Aquí buscan fregar a la gente, los inspectores andan como perros. Siempre hay corrupción. Y es que mucha gente, Francisco, en lugar de tener prudencia, al contrario, ¿no? Busca almacenar también bebidas alcohólicas en su casa. Mucho cuidado, porque aunque esté en su propiedad, pues pudiera incurrir en un delito. En cuanto está el dólar, 17.90 a la venta en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras y 17.60 a la compra. Esta es la información que tenemos. Vamos del lado americano. Vamos con nuestro compañero Eleazar Ibarra, nuestro compañero periodista que cubre Igor Paz y el condado de Maverick. Eleazar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal, Nidia, Francisco, de la audiencia? Muy buenas tardes. De la información más importante, les comparto esta que se genera en la cárcel del condado de Maverick, específicamente lo que corresponde a los carceleros. El administrador o el jefe de esta área, Jaime Ríos, informó que una tienda local les entregó una cantidad para ser invertida en equipo que consta de cámaras de videograbación, uniformes, botas y todo lo referente a lo que un elemento de esta índole pueda requerir durante su trabajo. Son 28 elementos los que fueron dotados de este equipo. Y bueno, pues el administrador de esa área, Jaime Ríos, dijo que aunque no se ve la labor de estos oficiales porque justamente se encuentran cuidando a la población carcelaria, ellos pues también forman parte de la labor que realiza el Centro de Detención Stonewall porque generan cada mes cerca de doscientos mil dólares por concepto de los cuidados que brindan a los reos federales, a las mujeres también provenientes del condado de Huet y a los detenidos que son entregados y detenidos primeramente por la policía de la tribu Kikapú. Los reos, bueno, pues ya tienen funcionando, perdón, los carceleros ya tienen funcionando las cámaras de video y servirá como para los oficiales, como los diputados para proteger su integridad en caso de que haya alguna violación como abuso de potencia por parte de su trabajo o viceversa, en caso de que algún reo se comporte de manera violenta, bueno, pues ese equipo servirá precisamente para corroborar si existe alguna situación que investigar. En otra información, estas que generan el puente internacional número dos, donde agentes de aduana y protección fronteriza llevaron a cabo el arresto de Christopher James Garza de 22 años de edad. Este hombre al intentar recruzar de Piraneras a Eagle Pass, bueno, pues se detectan a través del sistema federal que contaba con órdenes de arresto, una en el condado de Maverick y otra en el condado de Dimmitt, en el primero de los casos porque no había respondido o no se había presentado ante un juez debido a que enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad y por la segunda, por el segundo motivo, por la posesión de drogas, así que fue puesto bajo custodia y entregado a elemento del sheriff y esto lo transportaron a la cárcel del condado donde permanece en espera de ser magistrado. Y con respecto a las lluvias, esta mañana, los diferentes arroyos que cruzan por la ciudad y el condado de Maverick, pues sí registraron un nivel no muy usual visto, pero todo fluyó normal, no hubo riesgo de zonas inundar, normalmente se inundan con ese tipo de lluvias y aunque no hubo mucha emergencia, la autoridad a través de la ciudad, pues lanzó por ahí alguna especie de alerta, advertencia para que permanecieran los ciudadanos, red guardados en su domicilio, mientras la lluvia se registraba aquí en esa comunidad, no hay peligro, no hubo nidia, todo normal. Gracias Eleazar, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí están las imágenes que nos comparte nuestro compañero Eleazar Ibarra de cómo se encontraban las lluvias en la ciudad de Igolpas, pero bueno, pues cómo iban estos arroyos que atraviesan la ciudad. Sorprendió esta tormenta durante la madrugada, ya casi para amanecer, también con truenos y muchas, las mascotas estaban muy asustadas, muchas de las mascotas se escuchaban con varios de los vecinos del sector Vistahermosa donde uno detiene su casa, pero sí estuvo complicado, fuerte la lluvia por varias horas. Sobre este tema, ahí en Sabinas hubo alertamiento por la crecida del río Sabinas, las autoridades señalaron que debido a que se precipitaron más de tres pulgadas de lluvia, el río se desbordó, ahí en el área metropolitana, el vado ahí lo vemos, está cerrado en estos momentos, aún está crecido el río Sabinas y también en el área de los parajes ahí cercanos en la vega del río se suspendió el acceso a las personas, ya que el área de Palapas está inundada. Hay que tener mucho cuidado la gente que circula ahí en la zona urbana para cruzar, para tomar ya la carretera Federal 57, el vado es muy peligroso en este momento, es preferible tomar por acá, por los puentes gemelos, ya sobre la carretera, regresarse a la Y y tomar los puentes gemelos porque sí está creciendo el caudal del río Sabinas por las lluvias que se presentaron en la zona serrana, acá más arriba en Musquis y en otros afluentes, arroyos y ríos afluentes al río Sabinas. Las autoridades de protección civil y también la policía municipal de Sabinas y de esta zona están a la expectativa, han cerrado los accesos al vado, pero de todas formas hay que evitar riesgos en las zonas bajas ahí, tampoco acceder a los parajes en la zona de las Palapas está inundada, está reportando protección civil y la policía municipal, según nos indican estas imágenes enviadas por la gente de Grupo Zócalo, de ahí de la edición de Zócalo Sabinas. La una de la tarde ya con 42 minutos, una con 42, regresando al tema de las elecciones, pues le conviene salir a votar y mostrar su dedo con la tinta indeleble porque algunos restauranteros aquí en Piedras Negras van a tener promociones y algunos otros comercios también para los buenos ciudadanos. El comerciante restaurantero Héctor Menchaca está ofertando un 30% de descuento en el consumo de bufet a las personas que acudan este domingo mostrando su dedo pulgar manchado de tinta indeleble. Tiene entendido que son varios los comerciantes que están ofreciendo descuentos y obsequiando frappé y café a quien salga a votar el domingo 4 de junio. Damos a la comunidad que salga a votar este domingo por el candidato de su preferencia, es una obligación, es un compromiso, es un deber cívico el salir a emitir este sufragio tan importante ya que vamos a escoger quién va a estar los próximos seis años frente a la gobernatura, un año a la alcaldía de Piedras Negras y los tres años para diputado. Entonces yo invito a la comunidad que salgan a votar, que nos demos el tiempo de salir con nuestras familias a emitir este sufragio y que bueno, una vez que lo hagan los invitamos a los diferentes restaurantes de Piedras Negras que estaremos, la gran mayoría, ofreciendo un descuento a quien tengan su dedo marcado en señal de que fueron a emitir el sufragio. Definitivamente debemos de confiar en la autoridad, debemos de confiar en que los candados están muy bien puestos y que el voto que se emita va a ser secreto. No hay manera que una persona, que un partido, que una agrupación se dé cuenta por quién votamos. Nosotros tenemos que ir a votar, lo tenemos que hacer en forma secreta porque nosotros estemos convencidos de que va a ser nuestro mejor representante, nuestro mejor alcalde y por supuesto nuestro gobernador. Con imágenes de Tomás Escariño, Plaza Prochán, el 12, Hilda Aguilar. Bueno, ya nos antojaron de paso, ¿verdad? Pero hay que salir a votar en familia y tempranito para evitar no tener contratiempos, Francisco, precisamente por las probabilidades de lluvia que nos decía Leslie, que se van a presentar. Mira, buena pregunta. Y si los ciudadanos americanos, ¿qué, podemos tomar? No. Aunque sea usted allá, sí, y por eso mucha gente va y aprovecha justamente, ¿no? Pero les confiscan la cerveza, ¿no? Sí, de hecho también los eventos sociales que se tengan van a ser sin alcohol. Los clubes, el campestre, el casino, pueden entrar en problemas con autoridades si hay consumo dentro de esas instalaciones. Lo que se pretende es que no haya personas alcoholizadas que puedan violentar la elección. Claro. Es una, es una, se ha aplicado a lo largo de la historia, no es nuevo, pero sí hay que tener mucho cuidado y respetar esta regulación. Fíjate que nos envíen un video, lo vamos a compartir en un momento más, te agradecemos mucho a la gente que está pendiente. Nos diste, este es el arroyo primera de la Buenavista, este es el arroyo de la Buenavista Sur, pero chequen cómo va lleno el arroyo. Si hubiera llovido toda la mañana, se nos inunda la casa. Es el mensaje y el video que nos están enviando. Y otra pregunta, Francisco nos dice, disculpen, ¿por qué ahora es de un año la alcaldía? Inicialmente se habían determinado una legislación electoral que fueran de cuatro años alcaldías para empatar las gubernaturas con las elecciones federales. Luego le echaron para atrás y las volvieron a hacer de tres años. Y para poder empatar esa elección, se va a hacer de un año nada más este, el próximo hay elecciones federales y luego ya van a ser cada tres años las de diputados y cada seis las de gobernadores y presidentes. Y presidentes de la República. Por eso, para ajustar, puede decir que no hubiera dos o tres. Lo que pasa es que modificaron para cuatro años y luego se dieron cuenta que iba a haber once elecciones en diez años. Eso es mucho, mucho gasto. Sí, mucho gasto en cuanto a campañas electorales. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos. No lo cambio está en su edición vespertina de Telezócalo. Una nueva experiencia te espera en el límite superior, con más de cinco hectáreas de entorno natural, campo de golf único y diferente, casa club, restaurant bar, spa, salón de eventos y más. Río Grande Country Club, el club de la frontera, ubicado en la zona metropolitana de Nava Piedras Negras. Río Grande Country Club, el club de la frontera, ubicado en la zona metropolitana de Nava Piedras Negras. Que no te echen mentiras y que no te acorralen, ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Un servicio de primera. ¡Gasco! Somos tu gasolinera. ¡Gasco! Cada peso te cuenta. ¡Gasco! Que no te echen mentiras y que no te acorralen, ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Distribuidora de productos de belleza Yamilé te ofrece todos los productos y herramientas para los estilistas. Venta de productos a mayoreo y menudeo. Toda la gama de tintes, decolorantes, peróxidos, acrílicos y accesorios para uñas. Productos para el cuidado del cabello. Extensiones con cabello 100% natural. Ven y visítanos en nuestras dos direcciones. Distribuidora de productos de belleza Yamilé. Únete con Simas en el ahorro de agua. Por ello te invitamos a utilizar en tu inodoro nuestras pastillas para detección de fugas que podrás obtener en nuestras oficinas. Para utilizarlas, revisa que el flotador y la válvula de tu sanitario se encuentren en óptimas condiciones. Coloca la pastilla dentro de la cisterna y espera de 15 a 20 minutos. Si el agua de la taza cambia de color, es porque existe una fuga y es preciso repararla. Así, obtendrás ahorros en tu recibo y juntos cuidaremos el líquido que mantiene la vida. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Centro Comercial El Mirador cuenta con la mejor carne de engorda en la región. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras. Le ofrecemos extenso surtido en abarrotes, salchichonería y también contamos con farmacia y tortillería. Servicio a domicilio en el departamento de Mayoreo. Visítanos. Centro Comercial El Mirador. La una con 49 minutos, hay mensajes Francisco 878-122-2222. Precisamente hablando de la creciente del río Sabinas, nos preguntan, disculpe tengo que ir a Musquis, ¿sabrá si hay paso? Sí, sí hay acceso. De hecho, ahorita les vamos a mostrar las imágenes, esta creciente del río Sabinas está ahí sobre el área urbana, el vado ya está cerrado. Ahorita le tenemos información con protección civil ahí de Sabinas. Otro mensaje muy atinado nos dice, mire, ahora sí nos asustamos con los arroyos, pero uno mismo tiene la culpa. Abajo del desnivel a penitas está un sillón, una mitad de un refri y el agua arrastró hasta ese lugar, pero eso uno mismo lo tira y después nos inundamos y andamos llorando. Para eso son las campañas de descacharización, eso es lo que debe llevar ahí en las campañas de descacharización y no dejarlos ahí cerca del arroyito para que se los lleve la corriente cuando llueva. Pues cómodamente, aquí lo aviento, nadie vio, pero ahora con esto de ahí es donde deberían de estar también las cámaras, ¿no? La colección de basura como quieran la pagan en el predial, no les sale gratis, o sea, déjelos a los de pasa. Haga uso de, o pidan, ¿no?, ante el municipio que vaya, una tolva especial para que se lleve todos estos cacharros. La una con cincuenta, hablando de otros temas, pues hoy con lluvia y entre truenos y tormentas, los aspirantes a ingresar al tecnológico de Piedras Negras presentaron su examen de admisión. Alrededor de 400 estudiantes de la región próximos a terminar el bachillerato acudieron este viernes al tecnológico de Piedras Negras para presentar el examen de admisión para el próximo ciclo escolar, señaló el director del plantel, Osvaldo Padilla Gorosave, quien agregó que ante el interés de ingresar a ese instituto, se abrió una nueva fecha para aplicar un segundo examen de admisión. Padilla Gorosave declaró que la especialidad que mayor demanda tiene actualmente es la de Ingeniería Industrial, seguida en Ingeniería Mecatrónica, casi empatada con la Especialidad de Gestión Empresarial. Hay que decir que este registro para este examen se cerró el día martes y tuvimos todavía solicitudes los días miércoles y jueves, por lo cual se ha decidido abrir una nueva fecha, la cual se va a llevar a cabo el día 4 de agosto. ¿Sería un segundo examen? Sería un segundo examen para ellos que solicitaron en estos días y próximamente estaríamos anunciando a partir de qué fecha estarán disponibles las fichas para todos aquellos que desean todavía ingresar con nosotros. De esos 400, ¿cuántos se podrían aceptar? Bueno, nosotros tenemos capacidad de aceptar a todos los muchachos que están haciendo examen ahorita, va a depender también del resultado que se obtienen, pero el tecnológico tiene capacidad para absorber a todos. ¿La especialidad que más demanda tiene cuál sería? La especialidad con mayor demanda es Ingeniería Industrial y de ella le sigue Ingeniería Mecatrónica, muy pegado con Ingeniería en Gestión Empresarial. ¿Los resultados para cuándo estarían? Los resultados estaríamos dando dentro de 15 días. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. El tema que les comentamos es unos momentos de la creciente del río Sabinas, tenemos unas imágenes que nos envía nuestro compañero editor de Zócalo Sabinas, del grupo Zócalo Carlos Laborico. Ahí vemos las maniobras que realizan ya con maquinaria también cerca del vado y ahí en los alrededores de la vega del río Sabinas para que tenga precaución la gente. Ahí están las imágenes, hay un vehículo de carga que intentó cruzar el río por el vado, se quedó con un desperfecto. Es muy peligroso, hay que evitar, ya están acordonadas ahí las zonas, ahí vemos el vado está muy complicado. Mejor no arriesgarse, el caudal ha sido importante, ahí vemos los árboles que arrastró y que con maquinaria pesada están retirando de ahí del caudal para que no generen problemas. Más abajo o vaya a presentarse alguna situación que complique o ponga en riesgo a los conductores que circulan en esa zona. No está transitable el vado ahí en Sabinas, el que accede o el que da acceso, el que accede a la carretera federal 57 para salir o accediendo de la zona sur hacia Sabinas para acceder a la zona urbana. Hay que tener mucha precaución en esta zona. Una de la tarde con 53 minutos. Fíjate Francisco, nos siguen llegando mensajes. Nos dice también hay que tener precaución, dice acá en la colonia Mundo Nuevo no hay luz en otras afectaciones que deja quizá la lluvia. Dice acá en la colonia Mundo Nuevo no hay luz en la calle Padre de las Casas. ¿Sabe usted por qué? Ahí está la pregunta, pues no, pero le vamos a pasar el reporte a la Comisión Federal de Electricidad para ver, no vaya a ser algún caído y haya riesgo con esto del pavimento mojado. La 1 con 54, vamos a revisar precisamente el pronóstico del tiempo con Leslie de la Garza. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Son ya casi las 2 de la tarde y con gusto le informo nuevamente el pronóstico, cuáles son las condiciones que tenemos en este momento. Y bueno, pues general, en el sur de Texas y en la región Carboníferos, 5 manantiales, se mantiene una temperatura templada justo en este momento en los 26 centígrados en nuestra ciudad de Piedras Negras. Pero vámonos directamente con la información, con la máxima temperatura para esta tarde, este viernes, la máxima en el sur de Texas, en Del Río, 30 centígrados, en Ubalde, 31 centígrados. La condición para San Antonio, 32 centígrados. Y bueno, pues también la condición de cielo para ambas regiones, mayormente nublado. Para la región Carboníferos, 5 manantiales, esperamos una temperatura máxima en los 32 centígrados. Cabe destacar que sigue latente esta probabilidad de lluvia y como bien lo comentaba mi compañera Nida, hay que tomar nuestras precauciones, manejar de una manera muy precavida. La máxima para esta tarde en los 33 centígrados, pero como le comento, estas lluvias y tormentas eléctricas, de manera latente las estaremos esperando para esta tarde en un 30% y para esta noche se mantiene también este 30%. La condición de cielo continuará mayormente nublado, descenderá la temperatura a los 23 centígrados. Y el día de mañana, sábado, hay un cambio en la condición de cielo, a parcialmente soleado. Le informo que la temperatura alcanzará a los 33 centígrados. Se despejan estas probabilidades de lluvia, pero a partir de la noche del sábado aumentan, alcanzando hasta un 40%. Hasta el momento ya lo sabe, este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Le agradezco que nos haya acompañado en esta emisión de Telezócalo Vespertino. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Mi nombre es Leslie Belagarsa y nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo Así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero de Telezócalo Vespertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Y el domingo lo esperamos en las emisiones especiales que habrá por el proceso electoral de 7 a 9 de la mañana, de 2 a 3. Y el tercer resumen a partir de las 6 de la tarde por radio y televisión para que viva este proceso. Coahuila decide 2017 una cobertura especial de Grupo Zócalo, de 7 a 9 de la mañana, luego de 2 a 3 de la tarde, como le decía, y a partir de las 6 de la tarde esperando los resultados. A través de Dinámica 94.5, Superestelar 107.9 en Piedras Negras y Superestelar 92.9 en Ciudad de Acuña y del Río. Las estaciones de Radio Zócalo, Superchannel y obviamente con el apoyo de Periódicos Zócalo. Más de 100 profesionales de las comunicaciones, de las telecomunicaciones a lo largo y ancho de Coahuila. Les estaremos informando oportunamente de todos los detalles que ocurran durante la jornada electoral y después ya en los comités municipales electorales de las principales ciudades. Desde Acuña hasta Torreón estará cubierto por Grupo Zócalo con más de 100 profesionales de la telecomunicación y de las comunicaciones. Lo invitamos también hoy en Punto a las 8 de la noche a tener una cita con nosotros para la edición nocturna de Tele Zócalo con la periodista Dariela Macías. Que tenga usted muy buenas tardes y buen fin de semana. Buen fin de semana. Coahuila decide 2017. Este domingo 4 de junio, Coahuila vivirá una jornada de elección histórica. Te invitamos a vivirla minuto a minuto a través de Radio Zócalo. Que tiene este o el camino. ¿Qué es lo que tiene que verán?